Laura y Florencia, las hermanas de Camila de Gran hablaron de la relación que tiene con Alfa. El reality más visto del país, Gran Hermano, trajo muchas polémicas entre los participantes y los televidentes. Si bien los romances ocurrieron dentro de la casa desde la primera semana, algunos otros son solo shipeos de los fanáticos o solo quedaron en ediciones que la producción eligió mostrar. Hace varias semanas, Alfa y Camila se muestran muy cerca y las dudas comenzaron a surgir. El problema para los fanáticos llega a la hora de evaluar la edad de ambos, ya que Alfa tiene 61 años mientras que Camila 21. En una comunicación con las hermanas de la participante, en la AM, les consultaron al respecto y ambas fueron contundentes a la hora de responder. Solo son amigos, por lo menos por parte de Camila, tienen buena onda pero jamás pasaría algo más aseguraron. Son varios los vídeos donde se puede ver a Walter haciendo comentarios sobre la joven en un tono romántico. Incluso una vez quiso entrar al baño mientras la joven lo limpiaba. Además, antes del festejo de su cumpleaños. Se pudo ver al participante abrazando a la joven desde atrás y proporcionándole un beso en la nuca. Ella es así, tiene buena onda y lo respeta porque es una persona mayor, lo escucha. Pero nada más. Ya lo dije, por lo menos por parte de ella. Yo vi varias veces en las que ella le dijo que no le gustaban las jodas que él hace. Pero si está mal que no le ponga un freno directo comentó una de sus hermanas en la nota. Si bien las dos aseguran que Camila está enamorada de Marcos y no lo puede disimular. También mencionaron que en el llegado caso ocurra una relación entre ambos, solo esperan que su hermana sea feliz. Hablan de autos y se llevan bien, pero no creo que Camila esté intentando confundirlo a él ni jugando con eso. Porque esa actitud la tiene con todo el mundo, solo que Alfa es el único que le da la confianza para que lo siga haciendo. Los demás no continuó su hermana gemela. A pesar de las afirmaciones de sus hermanas, los dos jugadores se demuestran mucho cariño ante las cámaras. Aunque hasta el momento solo es amistad. Hace algunas horas, Alfa salió del confesionario y le contó a su compañera lo que ocurrió. Me preguntaron por vos en el confesionario sobre cuáles eran mis sentimientos hacia vos. Contó Alfa después de los festejos por los 61 años. Comillas y que les dijiste, quiso saber ella. Les dije que yo te quería mucho, que te quería muchísimo, enfatizó Walter y se fundió en un abrazo con ella, quien le respondía yo también. Asimismo, Alfa reveló que dentro del confesionario le plantearon lo siguiente, me dicen, pero vos no ves que es chica. Su respuesta fue la siguiente, pero no importa. El cariño, el amor no tiene edad. Yo te puedo querer infinitamente y que tengas 20, 30 o 50 años. Esto provocó que Camila lo volviera a abrazar. Pero fiel a su estilo, el jugador remató la tierna escena con un chiste al límite del buen gusto. Menos mal que no tenés 50, porque si no perdías, le dijo, mientras ella le reprobó la humorada con un sonoro ay, Alfa A. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.